Hola que tal amigos, bienvenidos sean, soy el chico que juega y el dia de hoy les traigo un gameplay de Clash Royale Nuestro buen amigo Herdroid desde Colombia nos estará ayudando con este gameplay, sin mas que decir, empecemos Pues como les comentaba mi amigo Nelson, alias el Herdroid, les va a compartir el dia de hoy un saludito ya que esta de invitado para jugar Clash Royale Saludos hasta Colombia hermano, algo que quieras decir antes de empezar No bro, pues que gracias por invitarme al canal, ya estaba esperando pues estar en tu, pues aquí jugando contigo Y nada, pues la idea es divertirnos Si, la idea es divertirte porque me vas a chingar bien rápido en este juego Pues va, este, me mandas la invitación para jugar o, si no, o algo si Si, si, pero ya te lo niego Va, va, va Ya Va, ya estas, ya estas hermano, que tal todo por alla, como andamos Bien, 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 pues vamos bien Sino que, por aquí donde llueve, esta haciendo frio No mam, ha estado lloviendo feo Si Acá igual, eh, acá igual esta, esta lloviendo horriblemente Güey, en que nivel sacas En que nivel sacas esas calaveras, güey, yo creo que todos la tienen, menos yo Eh, no, esta es la primera arena, en la primera arena, creo, si no, si, bueno En serio No me las han dado Ya, preguntote, ¿cuáles cartas tienes aparte de, de, de este más? Pues, ahorita encontré estas nuevas Este güey, que voy a sacar Y, las dos calaveritas, las dos calaveritas estas Ajá Y tengo otras que no sé pa' qué sirven Es que, es, es que estoy bien pendejo, güey, porque Si no, si, si no me late el pinche monito, no las juego, güey O sea, luego veo las cartas y digo Ah, no, no, se ve feo, se ve feo, se ve culero Y no me late, güey Y no las ocupo Ya va a liberar No mam No mam Bien rápido Bien rápido, muchacho Ya todo un pro Ya todo un crack En este juego, es que sí, se llevo jugando bastante tiempo Claro, ya Ya, ya, como cuánto, como cuánto tiempo llevas jugando Uy, no, como Casi cinco años, yo creería Yo creería, más o menos En serio ¿Ya cuánto tiempo tiene el juego, entonces? ¿Cómo? ¿Cómo cuánto tiempo? Uy, no, el juego tiene más, más tiempo Si no estoy mal, sí tiene más tiempo ¿Neta? A perro Me mandas otra, ¿verdad? ¿Logamos otra individual o en pareja? Ajá, una individual, otra individual Y después en parejas, ¿va? ¿Te late? Pablo, ya te la en vivo Ah, mira, lo vi batalla amistosa Ya que dice que es una como de cartas aleatorias ¿Jugamos uno de esos? Ah, ándale, güey, ándale A ver A ver si así te chingo, güey Va, bro, ya A ver si así Ya te la en vivo A ver si así Vamos a ir No, no he jugado a Isaac A ver si así te gano, güey Tan siquiera ¿Qué? A ver si así te gano Ah, no, no, no No eran cartas aleatorias ¿No? ¿Sigues el cosito que está a mitad? Ajá Tienes que tratar de ganarlo Porque, digamos, si lo gana Eso ya se te vuelve de tu lado Para atacar las torres Ah, perro Es que era un modo de juego Que es también así como modo aleatorias Que no me acuerdo cómo es que se llama Ah Y pues ya escoges las cartas Las que te salgan Ah, estaría chido ese, eh Si no ahorita lo buscas, bro Y ya nos echamos eso también No está, bro Ah, no está Ya revise No No, es que lo ponen como por semanas O hay veces por temporadas Vaya, rayo ¿Y cómo te ha ido en tu canal, bro? ¿Cómo vamos? Bien, pues ahí vamos de a poquito Pues ya así como más de una semana que no subo Y es porque está muy ocupado con los trabajos de la universidad Ajá No manches ¿Qué me dijiste que estás estudiando? ¿Era algo de...? De... ¿De empresas? O algo así Se me olvidó, güey, perdóname Sí, 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 sí Sí, 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 vas bien Es un tecnólogo en gestión administrativa Ah, no le eso Gestión administrativa, ¿verdad? Sí, bro Ahí vamos de a poquitos Sí, no, pues está chido, bro La neta, qué bueno que... Que ahí vayas bien Ahora sí es de equipos Ahora sí voy a ganar Sí, bro Ahí se le pide... Dos contra dos A ver cómo nos va Va, va, va A ver si voy a ganar A ver... No sé por hoy el 8 Esperemos a ver Cómo nos va ¿Qué pedo con él eso? No, ya perdimos ¿Por qué, bro? Es... Las patas las tienen casi todas a nivel 13 Ahorita les ganamos No, sí Ya perdimos Sí le ganamos Sí le ganamos Yo... Ok, no Mira cuánto quita esa Que está ahí lanzando No Nivel 13 Se la vive jugando ahí Un poquito más de la mitad Ahora, ¿qué es esa madre, güey? Que aventó Ah, sí Güey, está bien verga Eso que aventó, güey Está bien loco ¿El esqueleto gigante? Sí, güey, está bien loco No, ya perdimos Sí le ganamos Sí le ganamos Sí le ganamos No, no perdimos Ese esqueleto cuando se estalla Que quita más de mil Más de mil puntos No, ya perdimos No, mira No, mira Se está seguro Chico No, ya perdimos Ah, no manches Lo chingo bien rápido, güey Y toda se burló, güey Mira, espera Cambio Cambio más A ver cómo nos va con el otro Va, 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 va Vamos con este Mis oro Ya te lo envié Cambio más A ver cómo nos va con este Va, va, va A ver cómo nos va Nomás Estaba bien loco Ese güey ¿Y tú cómo vas haciendo Streams? Ah, haciendo los streams Pues bien, bien Me ha ido Me ha ido bien Creo que he recibido Buena aceptación de la gente Todo por jugar retro Y no jugar esas mamadas De Fortnite Ah, es que sí, güey Nomás Luego cada rato ¿No juegas Fortnite? Y yo de No, compa No, aquí es retro Sí, bro Yo todavía te descargaba El celular Pero Es que requiere Mucho Muchos requisitos Para un celular O hasta para un computador Entonces Y más encima Que se siente malo Eso Pues es que También Deja tú eso Es prácticamente Lo mismo que el Que el Free Fire Y todas esas madres Que siempre andan pidiendo El Free Fire, sí Ah, pero No fue bien chido, güey Otro Va, otro, otro ¿Qué le doy ¿Jugar de nuevo? Me das jugar de nuevo, sí Va Eso Sí, me piden Me piden cosillas así, güey Que juegues GTA V Y no sé qué tanta madre Yo así como No, güey Aquí le doy la preferencia A lo retro Sí, no, y aparte que si Juegas muchísimo Ese tipo de juegos Y te sabes muchos trucos Sí, bastante Yo soy malísima de esos juegos Sí, de hecho Me sé Pues me sé Varias Me sé Varias Porque de niño Era bien callejero Bueno, no callejero En el punto de De vivir Bueno, de vivir En la calle Sino que Que Pues me la vivía Jugando, güey Y pues Me sé Varias Me sé Varias Que Que muchos Tal vez No Y luego Piensan Que veo Que veo Tutoriales O gameplays Para aprender Esos trucos Pero no Créeme que los descubro De puro pendejo, güey O sea Haciendo pendejadas Es cuando Me Cuando los descubro A perro Y volvemos a ganar Y no por mí Ganamos otra vez Y no fue bien Con otro mazo Agüe, agüe, agüe ¿Le damos otra o qué? ¿Va? Va, va, va Venga Ahora sí De una Va, va, va De una No, va, güey Esa frase de allá De Colombia, güey No sé qué pedo, güey Te juro que me dices De una Y me quedo así Como de ¿Me estará diciendo Que ahorita ya? ¿O qué onda? A ver Sí, eso ya es como Pura costumbre Pura manes Y ya Ahora pendejo ¿Para qué vente las flichas, güey? De una Ay, san pendejo Sí, dos horas guardado Ay, dos horas he tenido San pendejo Tenía que ser Por eso nadie me toma en serio, güey Por esas Por ese tipo de cosas Bro, ¿y cómo te puede ¿Qué es lo que celebran allá en México? Que celebraron hace poquito Ah, el día de la independencia, bro Oye, sí Platícame eso Cuando ves historia En tu país O estado O como se le llame Este ¿No ven cosas de México? O algo así ¿O no aprenden cosas de México? No, de repente es que no te entendí bien Ah, que Que cuando Que cuando Ustedes Ven algo de historia Allá en su país Ven algo sobre México O sea No sé si Si me entiendo La verdad Sí, creo que sí Sí Sí, pero La verdad no me acuerdo O sea, muy bien así No Pero sí, sí, sí Sí vemos historia De México De algunos otros países También Que tuvieron Como que ver aquí Colombia también Ah, ya Sí, es que tenía esa duda Que si les enseñaban allá Cosas de México Acá está bien chido Sí, está bien ¿Y de Colombia ya qué? Pues bueno Yo Yo No No, pues yo en lo personal Yo en lo personal Soy pésimo en la historia Mi mamá Mi mamá Chingoncísima Para la historia O sea, sabe todo Fechas Hora Día Més Y todo Pero yo Soy pésimo en historia O sea Mi pregunta No sé Cosas de matemáticas O lo que quieras Menos historia Menos historia Y en historia Estoy pésimo O sea, tal vez Si nos enseñaron Pero yo no me acuerdo Era buena En educación física Nada más en educación física Que onda Le damos una de Le damos una de Tú contra mí Y ya para Terminarle A huevo Me dieron un premio Me dieron un premio Aguantame Espérame, espérame Cambio de mazo Deja cambio Pa chingarte Rápido Deja cambio De mazo Pa chingarte Ya rápido Deja cambio De mazo Pa chingarte Más rápido Ya No 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 seas así Eso que Ah No Si te gano Tengo esperanzas De ganar No Ya valía más Ya valían más De mis esperanzas Si se puede Si se puede A huevo Bien Es mientras que le cobes el tiro Si, si Nada más estar Ahí constante Como el Mega Man X4 Le agarre bien en chinga Ahí en el En el stream Si Rapidísimo Si Y ya Está Este Y todo Si No puedo Superar Mi marca Le iba a superar Pero es que me confié We Todo idiota We Me confié De más Así me pasó En el Coophead Si Estaba un golpe El Sigma Estaba un golpe Estaba completamente seguro Que le iba a ganar No No Man We Ya me tumbaste Dos torres We Ya no tengo esperanzas Ni de vida Ah We Tú también Tienes el esqueleto Con razón Cambiaste De mazo We Con razón Dijiste No Ahorita le saco el esqueleto Y ya me lo chingo No Mamo Pues es que tengo ahí Algunos mazos Por si algo Ya me hiciste una torre No Lo que más es que es muy pesado Ya me hiciste una torre Total Ya te voy a chingar Ah No Mame We Sacaste dos Oh Por qué No Por qué hay dos Me sacaste dos Qué pedo Ah No 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 Pinche loco We Pinche Hasta la haces Hasta la haces honor a tu nombre Hairdroid Pro Hairdroid Pro Chingada madre Qué pedo Cómo te la pasaste bro Te latió Te latió la Estar aquí El día de hoy Sí 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 Muy divertido La verdad Sí Me reiviré Harto No Que gracias bro Gracias por la invitación No Gracias a ti bro Por estar aquí Por aceptar la invitación Ya sabes que ahí andamos Loco Saludos Saludos ¿Algo que quieres decir Antes de que se acabe El video? Eh No Pues que Fue un placer ganarte Ah Que Fue divertido Fue divertido Fue divertido Me reí bastante Y Pues que gracias Ojalá sigan Habiendo estas colaboraciones Por parte De ambos canales Ah Si ya sabes Que aquí andamos Y cualquier cosa Pues ya sabes Ahí estamos Muchas gracias bro Saludillos ojos verdes Sale Bien pues hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Se hayan divertido El canal de Herdlite Pro Se los estaría dejando En la parte De la descripción Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!